Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alejandro, estamos aquí en Carrismuth, en este mapa que me gusta, que se llama Union City. Vamos a explorarlo un poco. Este subte está muy bien logrado, me encanta el subte. Me encanta viajar el subte. No de noche, pero... Está bastante bien, la verdad que me gusta bastante. Ah, lo jugué poco, lo exploré poco, así que vamos a ver si encontramos algo, salimos del tren. Creo que da una vuelta de aquí en círculo y terminas donde empezaste, o creo que no, no sé. Vamos a explorar. Me encanta. Me encanta el ambiente, es más ambiental este mapa que otra cosa. Vamos a estar con mi amiga Giselle. Que... Bueno... Sí. Ah... Tiene un muy buen ambiente, me encanta el tratamiento sonoro. Se siente... Se siente desértico, pero con el sonido de lo desértico me encanta. A ver si podemos entrar en algunos lados, ¿no? Es bastante tenebroso esto. Esto debería tener algún tipo de vehículo, pero... No importa, vamos a explorarlo un poco más. El ambiente invernal es muy logrado. El viento... No, podemos entrar por acá. A ver... Podemos abrir la caja fuerte. El reflejo en el charco. Muy bueno. Me encanta este. No sé para qué podría usarlo. Creo que haría un... Alguna historia, un short. Oh my God. Es cierto que había puesto un... Me había olvidado que había puesto un... Un netbox. Empezamos donde estamos. Vamos a poner... Esta arma para... Tomemos de vuelta el tren. Tomemos de vuelta el tren. Lo había tomado de acá. Y lo voy a tomar esta vez de acá. No hay nada por acá, ¿no? Ahí viene. Siento que viene. Ah. Ese me lo tomé ya. Debe ser el mismo, pero bueno, no sé. No quiero esperar demasiado. En teoría, tendría que venir el de acá. Cuando me tomé aquel vino uno de acá. Midtown. Vamos a entrar. Late nights. Ehm... Debería explorar por acá. A ver. Si encuentro algo. Ah, lo sumo y me va a atropellar el tren. Ay, no. Me va a atropellar el... El subte. A no ser que me meta acá. A ver. A ver. Lo escucho venir. Parece que no. Ok, seguimos recorriendo. No viene. Un poco de ayuda. Bueno, no importa. Es el único tren. Creo que... Ahí decía que a la medianoche no pasa. Pero yo había visto. Bueno, vamos a salir de vuelta. A la ciudad. Vamos a explorar un poco más. Por cabines ya, ¿no? Miércoles. Vamos a probar con un like save. A ver si se hace tan... Tan el guapo es en Xbox. Con un arma Jedi... Nadie se hace el guapo. Se me va a poder saltar rápido. ¿Qué hay más acá? Acá hay un... Al al lado. Allá está. Acá hay un parque. No lo había visto. Esto no lo había visto. Me sigue... Oh, me sigue persiguiendo. Bien, perfecto. Puedo escapar del netbox. No, ahí está. Un hospital. A ver, ¿puedo entrar al hospital? ¡Ay! ¡Apurate! Miércoles, quería explorar el hospital. Está muy completo este mapa. Me fascina. Voy a poner los poderes de Flash para escapar un poco mejor. Si es que no me matan, ¿dónde están? Flash. Así puedo explorar un poco más. Pero si no... Si me matan... Ahí está. ¡Ah! Este es el... Estacionamiento que ya no... Bueno, no importa. En otro momento lo voy a explorar más. Este... El mapa se llama Union City. Me gusta. Es más atmosférico, como dije antes. Es más... No para tanto quilombo, sino para... Es más, me lo pasaría recorriendo varias horas. Me fascina. Bueno, eso es todo, amigos. Gracias por estar ahí. Gracias por... Gracias por ver. Nos vemos.